Ya me cansé de tus falsos amores De tus mentiras, hipocresías, ilusiones Por más que trates, dudo que funcione Solo te quedarán fotos y canciones Hoy yo quiero beber, que nadie me llore Fumar hasta que se flote en mis pulmones Ahora soy el malo, que nadie me llore Ya no estoy en amor de mí, nadie se enamore Que nadie me llore Y dime qué fue lo que tú pensaste Pensaste que yo era un guaremate Y tu asfixia del loco este Y yo aguantando tu disparate Ahora búscate otro palomo que a ti te pueda resolver Porque de que me esté usando de eso me cansé Sigue llamando pero no lo voy a coger Porque de verdad que no quiero saber de usted Y ah, ah, contigo ya no quiero nada Me cansé de todo tu payasada Y ya ni te cojo la llamada Y ya ni te cojo la llamada Y ah, ah, contigo ya no quiero nada Me cansé de todo tu payasada Y ya ni te cojo la llamada Hoy yo quiero beber Que nadie me llore Fumar hasta que se flote en mis pulmones Ahora soy el malo, que nadie me llore Ya no estoy en amor de mí, nadie se enamore Que nadie me llore Ahora te la pasas pensándome Mandando mensajes, extrañándome En tu almohada tocándote Lo siento por ti, ya yo te solté Y nunca en tu vida voy a encontrar otro así como yo Que te trate que te haga sentir como lo hago yo Puedes buscar en toda parte del mundo Pero mami linda como yo No hay día Y ah, ah, contigo ya no quiero nada Me cansé de todo tu payasada Y ya ni te cojo la llamada Ya me cansé de tus falsos amores De tus mentiras, hipocresía, ilusiones Por más que trates, dudo que funcione Solo te quedarán fotos y canciones Hoy yo quiero beber Que nadie me llore Fumar hasta que se flote en mis pulmones Ahora soy el malo Que nadie me llore Ya no estoy en amor de mí Nadie se enamore Que nadie me llore Ronnie Yolan Flow You already know Llámame Yolan Zopal El intrutor musical Derry Colin Craft J. Carlos Adria Medio Mundo Dímelo Pipo Yo soy el tipo El que te saca los hipos A tu mujer le hago una lipo Ya me cansé de tus falsos amores De tus mentiras, hipocresía, ilusiones Por más que trates, dudo que funcione Solo te quedarán fotos y canciones Hoy yo quiero beber Que nadie me llore Que nadie me lloré No Duper No Duper No Duper Amén.